Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me flores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara Viste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me flores, por favor no me flores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora